Oliver, ven acá, papi se está pasando el blower, ahí está Esto es toronja rosada o grapefruit con canela, mira que rico Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog, este es mi nuevo snack Este es súper rico, desde que fuimos a Costco y compramos el paquete de toronjas rosadas Fue como que vuelta de no volver y las estamos acabando de alguna manera Y entonces ahí están las chinas o naranjas, naranjas también las estamos consumiendo Y he incorporado más carbohidratos, pero así frutas, vegetales en mi vida Y qué feliz soy, soy tan feliz Ok, bueno, hoy estamos pensando, estos dos ya están allá Estamos pensando si vamos a el Orlando Eye, que es un sitio, bueno, le cambiaron el nombre Pero es donde está la rueda que da vueltas y uno se monta y ve todo Orlando desde arriba Icon, se llama Icon, le cambiaron el nombre de Orlando Eye a Icon Eso queda en la International Drive, bien cerca de Universal Studios en Orlando Ok, estamos pensando ir allá o habíamos pensado ir a hacer hiking Pero no sabemos qué hacer todavía, así que síganos en este club para que descubran qué diantre vamos a hacer O podemos hacer cualquier otra cosa, pero es que no sabemos todavía Mira, y Vincent los recorté hoy y a Oliver los recorté ayer Vamos a ver, vamos a verlos, mira que lindo Y que estás pintando Ah, estás haciendo eso, o esto es lo nuevo de Vincent Él ahora ve en YouTube los muñequitos y él los pinta ¿Verdad Oliver? Y Vincent, mira que bien los recorté Hice algo nuevo y es que la 1 la estaba llevando hasta aquí Y se veía disparen y se la subí más Y le hice un blending Se lo hice ahí, ahí le di Aquí quedó súper bien Pero en el lado de acá, no sé Pero estoy progresando definitivamente Vincent, mira para acá, déjame verte Ajá, y el pelo Lo bajo un poco Quedó súper bien Y Oliver tiene Se le vio mal, pero en verdad está bien bonito Oliver, mira, qué lindo Y ahí están, ahí están estos dos Ajá Entonces eso pensamos hacer Salir, hacer algo En verdad, en verdad la meta Principal del día de hoy es salir No, mira Vincent que no cobre el bolígrafo Vente Oliver, vente Vente, es que Oliver entra aquí Vincent tiene cosas que no No son buenas que Oliver las tenga La meta de hoy es caminar, es caminar Y es compartir, reírnos, pasarla bien Vamos a ver qué hacemos hoy Ok No me quiere Ah, ya sé, ya sé Ya veo Estaba grabando todo el tiempo Vente, vente de aquí Bueno, ya llegamos Estamos haciendo la foto de portada de este video Llegamos a Icon Park Le cambiaron el nombre Ahora se llama Icon Park Y No nos vamos a montar ahí Pero nos vamos a llevar de cerquita Hoy no es el día para montarnos ahí No, estamos aquí El Icon Park Consta de tres atracciones Que es el Orlando Eye Está el Star Flyer Y el nuevo que están haciendo ahora Que es el Jumping nuevo Y un museo de Waxing Son como personas famosas Que bueno Vamos a enseñarles una actriz o una actora En un momento Mira cómo camina Oliver ahora Ahora, de poquito a poquito Poquito a poquito, tranquilo No Entonces, Vincent Sí Vamos a comer mantecados en un momento Yay Va a ser Ben & Jerry's ¿Qué quieres comer de Ben & Jerry's, Vincent? Ellos tienen Ellos tienen vanilla Ellos tienen vainilla Sí Pero ¿por qué vainilla? Vainilla Ok Eso es lo que quieres comer Y mira esto que yo encontré Oh, wow ¿Qué es eso? Yo no sé Es una pepita de un árbol De una palma Ajá Ok Pues entonces vamos a entrar Mira lo lento que va eso Eso va súper lento Toma como 20 minutos El terminal toda es Y se ve todo Orlando desde allá arriba Y por aquí entramos Wow Mira, Vincent Oh, oh ¿Qué es eso con papi? Marilene Monroe Marilene Monroe Oh, wow Super realistic Yo grabando a Marilene Monroe Y me dejaron sola ¿Por qué me dejaste sola? Oye, mira, mira Wow Wow Mira el sitio Wow, ¿quién es ella? Yo tampoco sé quién es Lady Gaga Yo quería que era fin ¿No es fin? Ah Puede ser Wow Mira Onigel, ahí hay otro Mira Mira Y ahí mira Wow Que lindo Mira ese Lo vi, lo vi Eso es muy grande Y es bien bonito Sí Wow Oliver no quiere salir Mira la cara Yes Vincent, ¿tú te acuerdas de aquí? Mira, el mantecado está allí Dice Ben & Jerry's ¿Vamos ahora? Vamos Dale, vamos Y ahí está el trencito Ese trencito es bien cool Da una vuelta por todo esto Y allá arriba es otra de las atracciones que yo maldijo Que es para... Vincent, no Sorry Ahí está el lugar de los mantecados Donde vinimos Y aquí, en esta área Las personas se sientan Pero como hace tanto calor ¿Ves como ellos? No hay nadie Oye, hace calor Oye, hace calor, ¿ah? Un poco Un poco Un poco Como de 90 Pero se siente bien Bueno, se siente bien Se siente muy bien No, hace calor No, hace calor No, hace calor No, hace calor Miren el que es de chocolate chip cookie dough Chocolate chip cookie dough vegan Ok, ok Ok, ok Y está... Va a pasar bien En una sombra En una sombra Ay, entonces los mantecados Salieron en 14 dólares 2 Así que si vienes aquí Son todos Así que el que pague Os aconsejo aquí Ajá Ay, sí Y Oliver creció Qué bueno está esto Se siente bien Se pasa bien aquí Esto es gratis Caminar por aquí es gratis Nadie tiene que pagar nada Mira ahí yo malo Ajá, ajá Como el agua aquí Ah, sí Hay un rígito por ahí Más bonito Se pasa bien Se pasa bien, ah Sí Oliver, cuéntame Cómo está eso ahí Sí Mira ese puentecito Ese rígito Qué bonito A Oliver le encanta explorar Yo sé que Yo creo que tú vas a hacer Como Bear Grylls Esos que andan en el monte Buscando cosas nuevas Sí Ahí está Acómoda de Oliver A comer mantecado Sí Y eso que está allá arriba Es el Star Flyer Y es el más grande del mundo Y yo lo hice una vez Y en verdad que está bien entretenido Es súper chévere Guau Está brutal Desde ahí se ve Sí que se ve todo Orlando Se ve hasta Disney Y es bien alto Esto es muy bueno Oh, guau Está bueno No hay más palabras Que decir Y gracias Bear Grylls Oh, gracias Bear Grylls Gracias papi y mami Que le pagaran a Bear Grylls Para que no se comiera el mantecado Pero está bien Eso es bueno Vincent Siempre ser agradecido Sí, gracias a ellos Por haber inventado ese sabor ¿Verdad? Tan diferente Único Tan de vainilla Fíjate Vincent Guau Entonces tienen unas cucharitas Bien particulares Es una experiencia diferente Esas son para llevárselas para acá Son unas paletas Literalmente de helado Son de madera Sí, son hechas de madera Eso es así Y tú ¿Vas a comer? ¿Quieres? Es que Oliver Deja que Él quiere coger las cosas Si él no las coge Como que no No lo goza Déjame ayudarte A ver Un poquito Si lo ayudas mucho No quiere Mira Ya, ok Mira No quiere nada Viste No se le puede ayudar No quiere nada Guau Míralos ahí Vinimos más cerca Para que pudieran ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo bajan Guau Vincent Ellos están bien altos Sí Guau Están muy altos Demasiado altos Cuando yo estaba embarazada De Oliver No Sí, ¿verdad? Sí Vinimos Y papi hizo eso Yo quería ir ahí Tú estabas aquí Es que eras muy pequeño aún Tú estabas vestido de SWAT Guau Por ahí vienen Por ahí vienen Se están acercando Oliver está Que quiere irse Pero esto es peligroso Aquí está la calle Demasiado cerca Entonces Oh guau Que mucho dura Pensaba que iban a subir y bajar Eso sale como 14 dólares ¿Verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Se me olvidó? Más o menos Sí Ok Para que sepan Para que sepan Ah, entonces ya aquí va suave Ya aquí Ya aquí van directo para abajo Porque se meten con el globito ese Guau Cuando se va arriba Se va ahí Ahí Exacto Y después se termina Exacto Tú eres muy pequeño Vincent Para estar ahí Todavía Todavía mami no se siente segura contigo ahí Vincent Porque mira Uno se puede caer de ahí Mira Vincent ¿Sabes qué pasa un día ahí? Yo no te quiero asustar Pero te lo voy a decir Un muchacho que trabajaba aquí De 18 años O 19 Hace como unos 5 o 6 meses Se cayó Desde allá arriba Se cayó Y se murió Y por eso tenemos que tener cuidado Y siempre seguir las reglas Porque no sabemos cuándo está el peligro Vincent ¿Esto puede decir que el niño no puede estar ahí? No Él le estaba dando mantenimiento a eso Se cayó Él lo estaba limpiando Él trabajaba ahí Sí Pero Es muy pequeño El 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 seguro que tiene No creo que tú No sé No No quiero Ay Te amo mucho Vincent Gracias a ver el día Por supuesto Nosotros teníamos que venir a Red Robin Sí Ok Entonces Oliver ya se está Oh Ok Entonces vamos a pedir Para los que quieran saber ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? ¿Qué pide alguien? ¿Qué es vegano en Red Robin? El Veggie Burger Y en vez del pan Es un lechuga Ok Así vas a salir súper bien Y no te comas las papitas Si quieres ser más saludable como yo Si no Cómételas Te va a ir muy bien también Porque se van muy ricas Pero bueno Estamos aquí Ok Vincent ¿Y tú qué quieres? ¿Qué tú vas a pedir? Yo sé Pero Ay Vincent Tú siempre sabes Dime ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú pides aquí? Yo Yo pido Los corn dogs Ah Sí Me olvidé ¿Con papitas o brócoli? No 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 Papitas Papitas Ok ¿Quieres dos o tres? Dos ¿Quieres preguntamos? Solo tengo una extra en caso de que ustedes quieran Sí 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 ¡Absolutely! ¡Oh! 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 Ahí está ¡Eso! ¿Lo hizo él? Sí Lo hizo él ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Mira dicen papitas te trajeron antes para ti ¡Qué bueno! Y unas extra trajeron aquí las papas son ilimitadas Ok Y ahora van a hacer un extra mira descubrí algo que no sabía y entonces cuántas doscientas doscientas 60 calorías cuando tú lo cambias a vegan cuando lo cambian a vegan completamente solamente tiene doscientas vincente pero los que no están haciendo esto pues a lo mejor no me entiende pero los que sí esto es increíble cuando te encuentras un sitio donde tú puedes ir y comer y saber que no importa es bueno es bueno y mami dime aquí está el veggie patty broccoli y entonces pedimos las salsas aparte para asegurarnos de echar lo que realmente que es ramo miren el de ellos más bonito tiene aguacate también y los condos de vincent que acaba de decir que está lleno qué te pasa vincent está bien no lo llevamos mi amor eso no importa está bien se hace escape nada 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 que es rico bueno finalmente comimos la pasamos súper bien en red robin oliver comió vincent comió estamos todos llenos le hemos pasado súper súper bien y vincent se terminó comiendo sus y nos disculpan que si hablamos ahora como los españoles porque tenemos puestos los invistas al año y decimos súper todavía no me los había puesto ya se está pegando la costura no no se me ha pegado nada mira lo bien que yo hablo sin mis invistas al año pues miren nosotros le agradecemos a todos por habernos acompañado en verdad que este ha sido un día muy familiar muy bonito y que nos hayan acompañado con nosotros siempre nos acompañan pues que bueno y ya vieron una parte de Orlando esto el Icon el Icon Park el Icon Park y tiene ya las atracciones que vieron súper cool y puedes caminar por muchos sitios pasarla súper bien puedes gastar muy poco como mucho dinero y o necesitan comida en tu casa solo vete a Target o Publix o Aldi o tú quieres comida solo vete a Costco o Red Robin o Pizano y Oliver y Oliver es alto mira ya va para afuera mira qué gracioso eso no es gracioso eso no es vuelve para ok bueno pues vamos a acomodar al niño gracias por estar con nosotros hasta esta parte del vídeo no olvides suscribirte y dale like y nos vamos a ver en el próximo no解 no bye no 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 nuestra no 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 modo no Gracias por ver el video.